¡Claro! Sobre todo para aquellas que están un poquito más lejos de mí Tú eres la tristeza ahí de mis ojos Y llorar en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que Dios olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que despierto De tanto y tanto que me duele que no estés Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolos Amor eterno E inolvidable Pero tarde o temprano Yo voy a estar contigo Para seguir Amándonos Yo He sufrido mucho por tu ausencia ¡Claro! 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 Amor eterno Eterno Amor eterno Eterno Ojos que hayan derramado tantas lágrimas por penas De dolor De amor de tantas despedidas y de esperas Soledad Eso es todo lo que tengo ahora y tus recuerdos Que hacen más triste la angustia de vivir pensando como siempre en ti Ojos Que te vieron tanto Y que no han vuelto a verte hasta el sol de hoy Tristes De tanto extrañarte Y de tanto esperarte desde aquel adiós Soledad Eso es todo lo que tengo ahora y eso es todo lo que tengo ahora Y tus recuerdos Que hacen más Triste la angustia de vivir pensando como siempre y para siempre y por siempre en ti ¡Gracias! 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 Amor eterno Amor eterno Eterno Amor eterno Eterno amor Amor eterno O es una realidad Pero cuando estoy contigo es cuando dijo Que este amor que siento es porque tú lo has merecido Con decirte amor que otra vez he amanecido Llorando de felicidad A tu lado yo siento que estoy viviendo Nada es como ayer Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona Ha hecho estragos en mi gente como en mi persona Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo Hoy que tú estás conmigo Abrázame fuerte, muy fuerte y más fuerte que nunca Siempre abrázame Abrázame que el tiempo Hoy que tú estás conmigo Yo no sé si está pasando el tiempo Tú lo has detenido Así quiero estar por siempre Aprovecho que estás conmigo Aprovecho que estás conmigo Y ya nadie quiere Por eso te digo Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel Abrázame muy fuerte amor Pero a mí me tocó Pero a mí me tocó sufrir cuando conmigo Se detiene Abrázame muy fuerte amor Que el tiempo en contra tiene Abrázame que Dios perdona pero el tiempo a ninguno Abrázame que no me importa saber quién es uno De verdad Abrázame que el tiempo pasa que nunca perdona Abrázame que el tiempo pasa que nunca perdona Abrázame que el tiempo pasa que nunca perdona A mí centramos en mi gente como en mi persona Abrázame que el tiempo hacedle Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo Contigo, abrázame muy fuerte amor El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante, mi amor Y aunque trato de olvidarte, cada día te extraño más Las noches sin ti Agrandan mi soledad A veces he estado a punto de irte a buscar Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar Si vieras Yo como te recuerdo en mis locos desvelos Le pido a Dios que vuelvas Si vieras Yo como te recuerdo, será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Si vieras Yo como te recuerdo en mis locos desvelos Te pido a Dios, te pido a Dios que vuelvas Si vieras Si vieras Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo, será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Escuches esta canción Escuchando de ti Gracias.